¿Qué es el Comité Distrital de Derechos Humanos? Instalamos el primer Comité Distrital de Derechos Humanos. Es la primera instancia que articula a todas las entidades, incluso con participación de todos los consejos poblacionales, en un único lugar, con el propósito de promover acciones conjuntas, transversalizar la lucha, la protección de los derechos humanos a través de toda la administración distrital. Y aquí tenemos todo el compromiso de oír a las comunidades, generar acciones concretas y, por supuesto, que podamos seguir siendo ejemplo de una ciudad que respeta, promueve y garantiza los derechos humanos en Colombia. La lucha de las mujeres a nivel histórico y en especial en Bogotá ha sido justamente esto, y es que se reconozcan los derechos de las mujeres como derechos humanos. Hablar de un sistema de derechos humanos del Distrito Capital nos abre esa gran posibilidad de articular institucionalmente, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, este proceso.